¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apunaremos las elecciones porque estamos cansados y aburridos! ¡Asamblea yo no presto el voto! ¡Apunar, apunar que esincito electoral! Fabiera de Vida y Libertad, la organización de Derechos Humanos está aquí como parte de la Asamblea yo no presto el voto. Acá hay estudiantes, pero además hay pobladores, hay organizaciones sociales, políticas, editoriales ... diferentes personas que en el fondo estamos organizadas pensando en cambiar, más allá del tema de las elecciones, de cambiar el sistema. Cuestionamos el sistema imperante en este país. Por eso no hemos convocado hoy día en un lugar que es emblemático porque ellos están llamando a las elecciones y nosotros estamos refutando con nuestra presencia que el hecho que ellos digan que votar es participar de la vida política del país, nosotros lo ponemos en cuestión. Participar de la vida política de un país es mucho más que meter un voto en una urna, es tener la capacidad de expresarse, de ser escuchados, de ser respetados como personas, porque entendemos que la institucionalidad no solamente no nos representa, sino que no es la única forma de expresarse, de participar de la vida política de la sociedad. Esto que nos han impuesto no nos representa para nada y no pensamos seguir avalándolo ni con el voto ni con participar en sus organismos, que nos parece ya un circo, realmente un circo lo que está pasando. Hacemos un llamado a toda la población, a todas las personas a atreverse a no votar, a participar activamente, no solamente no votando, sino siendo parte de las organizaciones que cuestionamos esta institucionalidad. No votar no significa quedar al margen de la participación política, participar políticamente no es solamente votar, como les digo, no tengan miedo, no teman no votar porque no están perdiendo su oportunidad de participar. Esta es una forma de participación. ¡Vamos compañeros! ¡Hay que poner un poco más de peño! ¡Salimos a la calle nuevamente! ¡Vamos! 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 De todas mis acciones no es solamente como hacen, también están involucrados aquellas organizaciones sociales que participan de la asamblea, yo no presto el voto conformada a nivel metropolitano y también a nivel nacional. Y la idea de nosotros es ampliar este llamado, este llamado FUNA que se traduce en el no votar el día 28 de octubre, para levantar una alternativa de construcción que tenga que ver con no delegarles más el poder a aquellos que no nos representan, sino que nosotros mismos poder ejercer ese poder dentro de nuestras mismas comunidades mediante un nuevo tipo de democracia que es la que estamos planteando hoy en día. ¿Cómo esto se va a organizar a nivel estudiantil? Porque me imagino que territorialmente, por lo que me he enterado, ya ha ido avanzando bastante, pero a nivel de los colegios, a nivel de... Bueno, son los primeros pasos que estamos realizando. Nosotros en nuestro liceo tenemos muchas veces ni siquiera el derecho de poder conformarse entre estudiantes. Tenemos una fuerte represión política, persecución política por parte de la autoridad, pero lo que hoy se está reivindicando al interior de los establecimientos es el poder tener un consejo escolar resolutivo que toma la decisión en conjunto de todos los estamentos, en conjunto de la comunidad educativa y en conjunto con la comunidad en el territorio con respecto a los procesos educativos. Y ese llamado de construcción que se está realizando se está haciendo efectivo en diferentes espacios, pero es algo que entendemos que son, en realidad, es un proceso de largo aliento, un proceso de largo plazo que tiene que ver con la construcción de una nueva democracia en Chile. Respecto al contenido de esta propuesta de no prestar el voto, me imagino que tiene proyecciones con respecto a lo que viene en relación a la campaña electoral presidencial, ¿no? Así es, no se concentra meramente en las elecciones municipales, si bien nosotros partimos al llamado porque sabíamos que el mayor problema se concentra en los municipios, esto en realidad es un llamado generalizado a las elecciones que sustentan un modelo institucional determinado que no ha sido capaz de representar el sentido colectivo de la sociedad chilena y es algo que evidentemente se va a traducir también el próximo año para las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Algo más que decir sobre el concepto que se está tratando de realizar desde la base, sobre todo? El llamado es a construir el control comunitario, control comunitario que es la expresión de las comunidades, tanto educativas como el mismo territorio, de su empoderamiento de los espacios respectivos y cómo nosotros somos capaces de, a través de la toma de estos espacios, digamos, crear nuestras propias soluciones y nuestra propia construcción de la educación que queremos. Mi nombre es Rocío Herrera, soy la vocera de la Zambiá Yo No Presto el Voto y hoy día estamos acá con organizaciones sociales, poblacionales, culturales, académicos también, haciéndonos parte de esta campaña del Yo No Presto el Voto que han iniciado la ACE. Hoy en día estamos haciendo carnavales culturales, vamos a tener también el 21, el carnaval fúnebre, donde los invitamos todos a participar y el día 26 vamos a tener un gran acto de cierre de la campaña, del Yo No Presto el Voto, donde también los invitamos a ir y asistir en familia, porque esto es un llamado a las familias, no simplemente a los jóvenes, es un llamado a los trabajadores, a la dueña de casa, al médico, al profesor, a los profesionales universitarios que vengan y se sumen a esta campaña y nos sigan legitimando este sistema, que sea una opción no votar para que hoy día no le demos más cabida a estos políticos de farándula, a estos políticos que simplemente nos vienen a decir promesas cuando estamos en épocas electorales, pero después no nos escuchan jamás. Lo que nosotros queremos llamar es exactamente lo que tú me dices, a organizarse, a estar hoy día más en contacto con las comunidades, más en contacto con las organizaciones sociales que están en nuestro territorio, en nuestros espacios naturales, ya sea en el colegio, en los hospitales, los sindicatos. Hoy día la idea es organizarse y crear organización popular, crear organización política, donde nosotros podamos también demandar al gobierno desde ahí y no simplemente creer que porque votamos estamos ejecutando nuestro poder. Nosotros no queremos representantes, queremos nosotros mismos ser los que hoy día ejecutemos el poder de nuestro país. Nosotros vamos a conversar hoy día, los funcionarios quieren entrar y si es que no se les permite, 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 no se les permite. Ahí está la campaña, 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 la campaña y lo más imponente. Nosotros en día estamos dentro de la Universidad de Chile, de la UTERN, de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Chile, etc. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Pero es totalmente alta. No solamente están dando información de los jóvenes que quieren hacer. ¡A punar este circo electoral! ¡A punar este circo electoral! Simplemente estamos dando la información a los jóvenes. El que no quiere participar, que no participa. Pero que lo que nosotros queremos que pase en el 28 es lo que hará la gran mayoría de los jóvenes que participen. De hecho la meta de YouTube es que más de un millón de personas de la mayoría de los jóvenes que participen, que no pueden hacer la información de los jóvenes que participen. ¡A punar este truco! ¡A punar este circo electoral! 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 ¡Lo que el pueblo necesita! ¡Esta educación gratuita! ¡Porque el pueblo está cansado de la ley del Estado! ¡Porque el pueblo necesita esta educación gratuita! ¡Porque el pueblo está cansado de la ley del Estado! ¡Aven, aven! ¡Aven, aven!